El jueves a esta hora, a las nueve de la noche, ya tenemos como cinco semanas haciéndolo, donde tenemos invitados especiales, donde se tocan diferentes tipos de temas. Nosotros hemos llamado el espacio 360, ya que, bueno, a través de Coaching 360 hacemos este tipo de transmisión. Esta información, la idea es que poder llevar diversos temas, no solamente del coaching, sino de, bueno, del PNL. La semana pasada estuvimos conversando sobre la parte de oratoria, conferencista de alto impacto. Lo hizo una amiga de Perú, que está dentro del tema. Y, bueno, y así hemos hablado de PNL, hemos hablado del coaching. Y, bueno, esta semana me tocó a mí, porque precisamente vamos a hablar un poco sobre lo que es la gestión comercial, que para nosotros es sumamente importante, y sobre todo como emprendedores, como personas que queremos tener nuestro propio negocio, es sumamente importante hablar un poco sobre la gestión comercial. Claro, desde un punto de vista, algo bien, bien sencillo, ¿sí? Porque no todos somos profesionales en diferentes puntos que se tocan acá, ¿ok? Entonces, la idea es llevarlo a esta conversación, porque vamos a hacer los tiros de conversación, mientras que se incorporan otros, ¿sí? Siempre recordamos que los días jueves, en Venezuela se les decía que era un viernes chiquito, ¿no? Mucho estaban de parranda ya el día jueves, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir conversando a medida que, si tiene alguna pregunta, evidentemente podemos discutirla, conversarla. Eso es la idea de este webinar, ¿no? Entonces, ¿qué punto vamos a tocar el día de hoy? ¿Cómo vender más? Vamos a ver unas ocho claves para tener esa gestión comercial y poder tener, pues, mayor cantidad de ventas, sabiendo que la vender es el principal factor de éxito en cualquier negocio. Negocio que nosotros tenemos pautado, evidentemente, uno de los objetivos principales es vender. Sea cual sea el tipo de negocio que tú montes, sea el producto, que tengas un inventario, que tengas un servicio, básicamente, el objetivo principal de este negocio es vender. Tú, por ejemplo, como consultor, tu idea también es hacer ventas, ¿no? De los servicios que tú ofreces. Y todo esto amerita una cantidad de información, de pasos, de gestiones, para poder concretar esas ventas y que, evidentemente, tu negocio tenga éxito. Yo, esta charla que hemos recibido nosotros acá en la Cámara de Comercio ha servido muchísimo porque hemos aprendido, sobre todo, a la parte de la gestión, ¿no? Conocer, evidentemente, el mercado porque, como le comentaba yo a muchos de los asesores, los negocios en Venezuela son completamente diferentes a acá en Antioquia. Yo le digo que es donde actualmente nos encontramos. Pero esta base nos va a servir ya para, en cualquier parte, donde tú quieras desarrollar un negocio, tenga unos tips que te puedan ayudar en cuanto a lo que es la parte de la gestión comercial. Ahora, fíjate, vamos a hablar de esos tips, vamos a hablar de cada uno de esas ocho claves que yo considero que es importantísimo para tener una gestión de éxito. Y, prácticamente, deberíamos empezar con conocer el mercado. Yo voy a hablar basado en mi experiencia. Definitivamente, todos los mercados son muy, pero muy diferentes. Algo que debemos tener claro son quiénes y cómo son tus clientes reales y potenciales. ¿Cuál es tu competencia? De hecho, uno de los paradigmas que yo traía era que la competencia era mala, ¿no? Que, bueno, aquí hay mucha competencia. Mi servicio no podrá competir con el resto de lo que tengo yo aquí a mi lado. Pero, en una de las reflexiones que tuvimos nosotros viendo estos talleres, me di cuenta que la competencia tiene mucha información interesante. Un trabajo que ya está realizando por nosotros, que es, ve, o sea, conoce más el mercado que uno. Y, bueno, acá lo que tengo que hacer es, o aliarme con la competencia, o investigar qué es lo que están haciendo, para yo también poder conocer el mercado. Y esto es sumamente importante. Yo lo veía como una amenaza, pero ya he reflexionado y he cambiado, desde el punto de vista, este paradigma de verlo como una amenaza, y llevarlo como un aliado, ¿no? Y un trabajo que estamos realizando actualmente sobre el conocimiento del mercado ha sido muy interesante, porque ya sé qué es lo que está de moda, por decirlo de una manera coloquial, lo que está manejando la competencia. Y, bueno, y eso me está ayudando muchísimo, porque prácticamente me lleva a un trabajo adelantado. ¿Ok? No sé si me capta la idea. Sí, claro que sí. Ok. Entonces, bueno, y yo, bueno, esto me parece a mí maravilloso, porque prácticamente ya me tienen un material adelantado allí. No tengo que estar haciendo yo los levantamientos de información, porque ya ellos lo han hecho, ¿no? Entonces, claro, tomo lo mejor de cada una de mis competencias y lo utilizo evidentemente. Tengo que recoger y recopilar información que ya está publicada en el sector que tú estás atacando. Una de las cosas muy importantes que me he dado cuenta es conocer realmente el sector que tú quieres atacar. Uno de los grandes inconvenientes que se consiguen los emprendedores es que cuando inician su negocio, no saben a qué le están apuntando. ¿Ok? Y eso yo creo que es un factor, pero determinante al momento de tú montar tu negocio, de hacer tu gestión comercial, saber cementar, saber a qué sector realmente tú le vas a apuntar. Porque si uno simplemente está perdiendo, puede estar lanzando un producto que no sea el público al cual tú quieres llegarle. Y esto es de sumamente importancia. ¿Por qué? Fíjate, yo, basado en mi experiencia, nosotros lanzamos un producto, un taller de venta, pero lo estamos dirigiendo a un público que realmente no era el que queríamos abarcar. ¿Y ahí qué pasó? No pasó absolutamente nada. No hubo ni llamadas, no hubo contacto, por la sencilla razón de que no habíamos estudiado previamente el mercado. Y un factor muy interesante, que por lo menos acá en Antioquia, muchas personas trabajan en horarios hasta muy tarde. Y bueno, tener una formación completa presencial no era por ahora el mercado que queríamos atacar. Y es el que queríamos. Lanzamos un curso con esa característica, pero no era el público que estábamos buscando. Teníamos que buscar el público que realmente pueda tener un horario más flexible, que pueda, de repente, hacerlo en las noches. También había que observar, si tenemos un público que está trabajando todo el día, cómo yo puedo lanzar un taller, un curso, una certificación en días de semana. Entonces, tuvimos que hacer una investigación después de un estrellón. Tuvimos que ver y analizar bien cuál es el sector, qué es lo que podemos lanzar, qué es lo que podemos hacer. Porque si no, simplemente íbamos a tener otro estrello aún más allí, ¿no? Otra recomendación dentro del conocimiento del mercado es llevar a cabo técnicas de observación directa. Yo recuerdo en una de las formaciones que tuvimos nosotros desarrollando, que hablábamos de la técnica del cono. Y decían, ajá, ¿cómo es esa técnica del cono? Bueno, ir a un centro comercial y ver a la gente comer cono, ¿no? Los bonitos, los helados, ¿sí? Sí. Y observar qué es lo que hacen, cómo se mueven, qué es lo que visitan, qué tiempo pueden estar durando en un sitio. Todo eso es válido al momento dependiendo del producto o servicio que tú estás ofreciendo para tener ese conocimiento del mercado. Lo otro también es realizar entrevistas y encuestas sobre los aspectos vitales de tu negocio. Es importantísimo que al momento de nosotros terminar, por ejemplo, en el caso de tuyo, que maneja la parte de formación, la parte de consultoría, saber qué es lo que opina nuestro cliente del material, del servicio que le brindamos. Eso yo creo que a través de encuestas pudiera ser algo bien interesante, porque de esa manera veo si mi producto o servicio está calando en el mercado. ¿Sí? Sí. Como te había mencionado anteriormente, es importante investigar y analizar a tu competencia y definir muy bien y analizar cuál es tu público objetivo. Yo creo que con este punto del conocimiento del mercado es un momento importante para recorrer cualquier emprendimiento. Si nosotros no tenemos la información veraz de a dónde quiero apuntar, te aseguro que vas a estar dando vueltas con tu producto o con tu servicio y nunca vas a lograr colocarlo en el mercado. ¿Ok? O hacerle ajustes a ese servicio. ¿Para qué? Para que pueda llegar al público que tú estás buscando. Yo creo que eso es sumamente importante tomarlo en consideración. Otra de las claves, ¿Ok? Otra de las claves que también me han enseñado en el curso de mis emprendimientos es la evolución del sector y de la actividad. Conocer cuál es el comportamiento del mercado. Esto te va a predecir, evidentemente, la evolución y qué aspecto tú tendrías que mejorar para poder ir con ese mercado. Cuando nosotros planteamos vender un negocio de éxito, nosotros debemos estar pendientes de cuál es el comportamiento de ese mercado. Yo hablaba en una asesoría que estaba haciendo este día una empresa. Hablaba precisamente que la gente que hace trading, ellos utilizan dos tipos de análisis. Ellos hablan del análisis fundamental y del análisis técnico. El análisis técnico es, evidentemente, todas las gráficas que se manejan, todas las estadísticas existentes. Pero, ¿Cuál es el fundamental? El fundamental es aquellos que tú lees, que tú analizas, ¿A través de qué? A través de Internet, a través de los mismos colegas, a través de la información que se ocorre en los pasillos, en las cámaras. ¿Me explico? Esta empresa vende unos servicios de salud laboral. Y yo les decía, ustedes han pasado por Sabaneta, por ejemplo. Han pasado por Sabaneta y han visto cuál es el crecimiento de Sabaneta. Entonces, ellos simplemente me dicen, no, no, nosotros no lo hemos visto. Y bueno, eso sería un análisis fundamental de saber cómo va el crecimiento de la construcción dentro de Sabaneta. Y ahí podría haber una posibilidad, ¿Ok? De entrar en este sector y ofrecer tus productos o servicios. ¿Ok? Eso es importante. Ver cómo marchan los sectores donde tú estás atacando. Por ejemplo, si nosotros estamos en el área de formación, en el área de consultoría, ¿Cuál es la tendencia que hay en la actualidad? Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Es la tendencia, por lo menos acá en Colombia, de que mucha de la educación se está yendo hacia la parte virtual. ¿Sí? Entonces, ¿Qué debería yo hacer? Adaptar mi negocio a esta evolución que está dentro del sector. Si no simplemente estoy fuera. ¿Sí? Si no simplemente no tengo la capacidad de adaptación a esos cambios. Entonces, es muy importante que nosotros podamos estar pendientes de nuestro sector, de la actividad, de ese desarrollo y del crecimiento y cambios que hay en él. Para yo pueda hacer adaptación de mis servicios o adaptación de mis productos. Eso es sumamente importante. La otra clave para nosotros tener una gestión comercial que esté funcionando al 100%, es evidentemente tener una estrategia de marketing que va acorde, ¿Ok? Acorde con mis productos o servicios y con mis posibilidades financieras. Te puedo comentar que dentro del área de marketing, yo he sido una persona muy empírica, a pesar de que tengo, ¿Sí? Desde TeleGlobal, 8370, tenemos gente que trabaja en el área de marketing. José Vargas lo ha trabajado de una forma muy empírica. He leído, he hecho mis estrategias de marketing, algunas buenas, algunas malas. Pero he aprendido muchísimas cosas. Dependiendo del sector, de los primeros pasos que yo tengo anteriormente, de esas dos claves, yo tengo que ver a qué estoy apuntando en cuanto a la estrategia de marketing. En mi caso, por ejemplo, tenemos dos mercados. Es el B2C y el B2B. Si yo voy a apuntar, por ejemplo, al mercado empresarial, los servicios que tenemos, los servicios que tenemos, yo no puedo pretender buscarlos en las redes sociales. Porque un empresario no está dentro de las redes sociales. Tengo que buscar la otra forma de hacerle un marketing y poder llegar a él. Ahora, si yo estoy buscando alumnos para mis formaciones, si las redes sociales es un buen canal para yo poder colocar mi estrategia de marketing. Cuando nosotros hablamos de estrategia de marketing, ¿A qué nos referimos? Publicidad, venta de producto, descuento, tener diseño más atractivo. Yo creo que podríamos hablar de toda una combinación de todos estos elementos, más algo que yo considero y les recomiendo a muchos emprendedores, que es la generación de contenido. Yo creo que es uno de los ganchos más importantes, dependiendo de tu sector, es la generación de contenido. Mucha gente a veces no compra tu servicio, no compra tu producto por falta de conocimiento. ¿Ok? Así que... Y eso estuve comentándole, en estos días una empresa le decía, ¿Cómo la gente sabe, por ejemplo, que yo tengo que estar en un sistema de salud laboral para yo poder estar cumpliendo con la ley? ¿Lo saben o no lo saben? Entonces me decían ellos, bueno, este... Posiblemente no. ¿Cómo haces tú hacerle llegar esa información? Y aquí es donde entra la estrategia de marketing. ¿Pudiera hacer charla? No es mala idea. ¿Pudiera hacer charla de información sin la intención de una venta directa? Si no, que simplemente vengan. Yo tengo esta información para ustedes, que es de utilidad, para que ustedes se sientan seguros de lo que están haciendo. Pero si... Que estamos a la orden para mi servicio. Entonces estoy haciendo una venta directa. Entonces son estrategias de marketing que pueden estar funcionando muy bien, pero hay que adecuarlas. Si no tengo, lo puedo hacer yo mismo. Como es el caso que yo hasta el momento lo he trabajado. Bueno, vamos a contratar a una empresa, dependiendo de nuestro presupuesto, que pueda manejar nuestra área de marketing. Pero yo considero que esto es sumamente primordial. Hay algo muy importante dentro de la área de marketing, que es la comunicación estratégica. ¿Ok? En esta comunicación, evidentemente, la persona no va a entender tu producto, no va a entender tu servicio. Esto es sumamente importante. Cuando, por ejemplo, vamos a mostrar nuestro diseño, cuando vamos a mostrar nuestro logo, básicamente, esto tiene que hablar de ti, ¿no? Tiene que hablar de tu empresa, tiene que hablar de tu emprendimiento. Yo considero que esto es un punto sumamente importante para nosotros poder tener una gestión comercial que sea eficiente y que el resultado final sea realmente colocar tu producto o colocar tu servicio. No sé si tú tienes alguna pregunta hasta el momento, Juan. No, súper claro. Ahí simplemente hay un tema, uno que ya pasaste, que era lo de conocer el entorno. Esa amplitud perceptual siempre es muy despreciada por las personas. Ese análisis fundamental de que hablabas. Eso, correcto. Sí, básicamente, luego, en forma de broma, le decía a esta empresa, esos son los chismes, ¿no? Si tú lo ves, esos son los chismes que se corren de, en los pasillos, y hay que estar muy pendiente de ellos. ¿Ok? Porque, fíjate, el ejemplo que te puse, si yo estoy trabajando con un sector de la construcción, vente a Sabaneta. Aquí en Sabaneta, hay, yo no sé cuántas construcciones que se están haciendo. Y hay un nicho allí que puede estar esperando por ti. ¿Ok? Pero, si no lo busco, si no lo veo, ¿cómo le llego yo a este mercado? Y eso es una cosa que yo le comentaba a ellos en su oportunidad. Si yo estoy en el área, por ejemplo, de consultoría, por ejemplo, en el área de venta, ¿a quién voy a buscar yo en estos momentos? Bueno, vamos a buscar a estos emprendedores que han iniciado su negocio y que tienen una necesidad de comenzar a vender. Pero vender con técnicas, vender con conocimiento. Entonces, ese es un mercado que hay que comenzar a atacar. ¿Ve? ¿Dónde hay información? Bueno, muy sencillo. Bueno, para eso están las cámaras, están las guías telefónicas, están levantando, bueno, el tismoso de todo, que es Google, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer un análisis, una base de datos que realmente tú puedas sectorizar, segmentar y que tú puedas llegarle a ese público que tú estás buscando? ¿Ve? con tu producto o servicio y vas evaluando si realmente ese producto o servicio está acorde con lo que, con el sector que quisieras atacar. ¿Ok? Otro de los puntos clave que tenemos en la parte de la gestión comercial es cómo vender a través de Internet. ¿Ok? Y vamos a estar claros que mucho y te pongo un ejemplo de algo que nos está sucediendo actualmente en Coaching 360. Nosotros establecimos ahorita en la plataforma de pago, un carrito se compra y todavía a esta altura de este ciclo, ¿no? Que mucha gente no hace operaciones directamente por Internet y eso ha hecho que muchos emprendedores o empresarios aún no tengan esa confianza 100% de el Internet, ¿no? pero es una realidad. Es una realidad que nuestros negocios tienen que estar en Internet porque viene por ejemplo en el caso educativo que es donde estamos nosotros y esto es una realidad. La educación virtual es una realidad y el crecimiento ha sido bárbaro y debemos estar allí. ¿Ok? En el caso tuyo que tú eres consultor hay una presencia también. Ahora, pero más allá de tener una presencia en Internet yo siempre le comento a todos los empresarios cuál es el propósito de tener una página web y yo lo resumo en una frase un llamado a acción. Si yo tengo por ejemplo una estrategia de marketing montada en Internet vamos a suponer que tengo Instagram funcionando tengo Facebook funcionando tengo Google AdWords funcionando y todo eso me va a llevar al principal que es la página web. La página web debe tener por lo menos un llamado a acción. Quien sea, mira, te voy a regalar este libro de información déjame tus datos y de esa manera hay un intercambio. ¿Qué estás intercambiando tú? Estás intercambiando conocimiento por un dato en una base de datos. ¿Sí? No sé si me estás captando la idea, Juan. Claro que sí. Ok. Entonces, evidentemente ya yo tengo allí un posible cliente para futuros productos o servicios que yo quiera comercializar. Entonces, es una realidad estar en Internet es una realidad todos los empresarios deben estar allí pero esto con respectivas estrategias de marketing debemos saber el propósito en el cual yo debo tener presente en Internet. Debe, yo siempre se lo digo a todos los emprendedores, debe haber un llamado de acción. Si no lo hay, simplemente la página va a quedar como una página informativa que la van a ver una sola vez. ¿Sí? La van a ver una sola vez y de ahí no va a pasar más nada. Publicar a través de blog información qué es lo que hago, qué es lo que yo no hago y conectarlo o qué se puede hacer a través de las redes sociales y cuando yo hago una publicación salga en todas mis redes o cuando yo publique en mis redes salga en mi blog. Entonces, toda una infraestructura que permita mantener informado a nuestro sector, a nuestro cliente, a los posibles clientes. ¿Ok? Otro punto importante, otra clave en la gestión comercial son las técnicas en ventas y las habilidades comerciales. Definitivamente es una pregunta que siempre hago en los talleres de ventas y se lo digo a los participantes y hago la siguiente pregunta ¿Quiénes son vendedores? Y muchos me dicen bueno mira yo no nací para vender. Otro me dice mira una de las cosas que me da fobia es ser vendedor. ¿Ok? Y lamentablemente como se lo digo ya yo bueno le tengo una noticia todos vendemos. Todos vendemos porque desde pequeñitos nosotros estamos vendiendo. Y la habilidad comercial la atención al cliente y el dominio de técnica de venta ¿Ok? Por parte de los comerciales y vendedores para mí es fundamental para la gestión comercial. ¿Por qué? Porque básicamente es el ideal ya que tu negocio venda. ¿Ok? Y mientras más preparado tengas tú a tus comerciales a tus vendedores evidentemente vas a tener muchísima mayor cantidad de venta. Fíjense que una de las cosas que he visto y he detectado acá que muchos de los emprendedores al momento de iniciar su emprendimiento ellos no tienen idea de cómo presentar a sus productos y eso lo vivimos nosotros en los talleres de la cámara. Cuando iban a presentar su producto o su emprendimiento no había pues una técnica no había no hacían vamos a estar claros lo hacían pero no una manera de que pudiera influenciar por la persona que tenía al frente y eso se puede mejorar con las técnicas de coaching se puede mejorar con técnicas de PNL ¿Sí? Hay técnicas que nosotros podemos ampliar tú por ejemplo que eres coach sabes que hay una herramienta sumamente poderosa que nosotros podemos aplicar en las ventas que es las preguntas poderosas ¿Cierto? Sí correcto Y eso es poderosísimo en un proceso de venta cuando nosotros aplicamos ¿Ok? Las preguntas poderosas esto hace reflexionar mucho al cliente y más allá de reflexionar tú vas a obtener información valiosa al momento de tú ofrecerle tu producto o servicio porque ya al momento de que tú estés conversando estés haciendo la pregunta inteligente la información que tú quieres buscar esto te va a servir al momento de hacer el cierre que las objeciones sean mucho menores ¿Ok? Has venido preguntando has venido aclarando objeciones porque vamos a estar claros en cualquier proceso de venta donde muchos vendedores se caen está en la negociación y en el cierre ¿Ok? Ni siquiera en el proceso de presentación y contacto en negociación y cierre y en las ventas tradicionales ¿Qué es lo que sucedía? El vendedor se concentraba por ejemplo más en la parte del producto que en el cliente y esto ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos ahora uno se interesa más por el cliente y por añadiduras que el producto va a venir la venta va a venir pero hay que crear una relación de confianza y eso se puede hacer a través de técnicas como las técnicas de PNL o aplicando también técnicas de coaching ¿Ok? Eso es parte de la certificación que nosotros dictamos donde enseñamos estas técnicas a aplicarlas dentro de los procesos de venta Una de las cosas que yo siempre recomiendo a los emprendedores y empresarios capaciten formen a sus vendedores y a sus comerciales si no simplemente van a tener a gente hablando del producto personas hablando del producto pero no conectando con el cliente y eso para mí es sumamente importante en cualquier proceso de venta ¿Ok? Otra clave principal es la calidad y satisfacción del cliente Había nosotros en nuestras certificaciones decíamos ¿Sabes que siempre dicen que el cliente es el que tiene la razón ¿No? Sí Nosotros en las certificaciones decíamos era el cliente tiene su razón ¿Sí? Y eso es sumamente importante y hay que respetarlo Yo digo que el éxito de cualquier gestión comercial se consigue realmente cuando el cliente queda satisfecho con la compra Yo siempre le comento que no solamente es fidelizar al cliente sino convertirlo en un fan de tu marca de tu proyecto de tu servicio de tu producto ¿Por qué en un fan? Porque el fan perdona ¿Ok? El fan perdona Cuando tú tienes a alguien que tú dices no, yo tengo un cliente fiel ponle un precio menor y tú vas a ver que se va a ir con otro ¿Ok? Pero si tú creas un fan el fan te va a perdonar y eso tú lo puedes ver en los artistas ¿Cuántos artistas tienen fan? El artista comete una una barbaridad pero los fans lo pasan por alto Ah, no vale Él es así ¿Ok? Entonces es un proceso que es algo complicado ¿Ok? De llevarlo de llevarlo a convertir a un cliente en un fan tuyo pero se puede hacer a través de procesos de publicación proceso de de un buen marketing de una buena calidad en el producto o servicio y esto evidentemente él va a repetir y te va a recomendar ¿Ok? Porque acuérdate que una de las cosas cuando uno hace un proceso de venta el éxito está en la recompra y más allá de la recompra que se convierte en un cliente fiel o fan tuyo eso sería el éxito en un proceso de venta ¿Ok? Sí Entonces es importante cómo yo logro tener que mi producto o servicio sea de calidad mira es escuchando al mismo cliente ¿Ok? Que es lo que él define como actividad en nuestro servicio o en nuestro producto ¿Ok? Desde mi punto de vista o desde el punto de vista de mis empleados socios yo creo que no se logra mucho yo tengo que buscar es la forma que qué es lo que opina o cómo mi cliente me ve ¿Ok? como proveedor si yo estoy cubriendo sus necesidades o estoy cubriendo sus expectativas yo considero que es una de las cosas más importantes que debemos hacer nosotros en nuestra gestión comercial mantener a ese cliente o buscar a través de él la información si realmente mi producto o servicio es de calidad ¿Ok? Hay otros que recomiendan contratar a empresas para que puedan buscar y solicitar este tipo de información yo creo que uno mismo lo puede hacer bueno el feedback ¿Cierto? ¿Ok? Hay que hacer hay que hacer feedback allí para obtener información y bueno y aceptarla tal cual como el cliente te lo está diciendo yo considero que es uno de los puntos muy importante al momento de de tu buscar esa calidad y satisfacción ¿Verdad? Esa información yo creo que es sumamente importante ¿Sí? Sí señor Ahora fíjate tenemos el séptimo paso el séptimo paso que es tener un CRM y gestión de contacto comercial Yo estando en el área de informática por muchos años a mí siempre se me cruzó en el camino el CRM y yo decía yo no le veo todavía el uso a esto ¿No? Y bueno y de hecho había software que tú bajabas a tu computadora pero gracias al internet a la nube hay muchos CRM que están en línea CRM bueno simplemente es una herramienta es un programa por decirte algo o en este caso estaríamos hablando de una página web que es el costume de el chip manager ¿No? que te permite controlar organizar la información de tus clientes o de tus posibles clientes Existe muchísimo de hecho yo estoy utilizando uno empecé con uno que se llama Hootspot ellos tienen ¿Cómo se llama? Hootspot ¿Ok? Ok Creo que es hvspot.com es la página web y luego en estos análisis fundamentales que veníamos los chismes ¿No? que estamos conversando ahora me recomendaron uno que me parece que es espectacular claro lo tengo ahorita en versión de prueba no sé si 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 posteriormente cuando me quiten el trial va a quedar cuáles son las opciones que me va a eliminar que se llama Soho se escribe Z O H O punto com ¿Ok? la página web Ese es el que estamos utilizando nosotros Exacto si no estoy haciendo la publicidad ¿No? Pues acaso porque esto va montado ahorita a YouTube y no va a decir que bueno que es un representante de estas empresas Yo estuve evaluando los dos SRM y me parece que este último es muy bueno es muy muy bueno este es bastante rápido y las pantallas que presenta te permiten tener un dominio tanto del cliente del cliente como del del cliente ya que está trabajando contigo ¿No? Sí es muy lo puedes personalizar de diferentes maneras y se le puede sacar muchísimo provecho Fíjate que yo estando en mi negocio en Venezuela utilizábamos CRM pero no le dábamos la importancia a esos CRM estando ahora en un mercado diferente si es una herramienta sumamente poderosísima que está allí ¿Por qué? Porque bueno primero que te permite unificar esa información en una base de datos puedes tener acciones comerciales ¿Ok? por ejemplo fijar agendas fijar tareas con respecto a un a un cliente algo que yo siempre recomiendo en el proceso de venta es hacer los seguimientos pero con compromiso si yo digo al cliente bueno mira perfecto yo te estoy enviando la cotización te estoy enviando la propuesta de mi servicio este yo ¿Cuándo podría tu verla? No, yo la puedo ver mañana perfecto quiere decir que si tú la ves mañana yo te puedo llamar el día lunes sí o que yo te estoy llamando el día lunes a las 2 de la tarde si tú le estás diciendo al cliente que tú vas a llamarlo a las 2 de la tarde eso debe ser así ¿Ok? debe ser así porque si te pasa por alto si lo llamaste a las 2 y media si lo llamaste a las 5 de la tarde ya allí el proceso de confianza la relación comienza a romper entonces es sumamente importante que nosotros podamos llevar un control de esto y bueno este tipo de CRM te da alerta te envía un correo este y te mantiene al tanto de cuáles son las actividades en el día que tienes que ver a través de con tu cliente otro de las funciones son las acciones de marketing ¿Sí? te permite segmentar a 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 y bueno crear un proceso de de fidelización porque si tú llevas un control de lo que tú has enviado de hecho si llevas una fecha hasta del cumpleaños de tu cliente y lo felicita en su día eso crea una relación y comienza a pasar a ser un cliente fiel a un cliente fan eso es lo que estamos buscando ¿no? yo considero que este es un punto sumamente importantísimo al momento de manejar ahora la información y la gestión comercial yo vuelvo y repito yo usaba poco la el TRM hasta que hasta que el cambio de mercado y esto me ha hecho una herramienta sumamente poderosa hay muchísimas muchísimas en internet cada uno o cada uno de ustedes que está presente acá en la sala bueno buscará cuál está adaptado a sus necesidades o si están dispuestos también a pagar servicios porque cada uno de ellos te ofrecen algunos adicionales te van a permitir hacer ese embudo de ventas y bueno llevar el cliente desde que es un posible cliente hasta llevarlo a ser un cliente ya fidelizado entonces es importante que pensemos en esta herramienta para nuestra gestión comercial ¿ok? hay otro punto y esto va más dirigido hacia aquellos que tienen ya locales comerciales que tienen puntos de venta pues locales o están de una forma u otra involucrados con una estructura ¿no? física que es el merchandising ¿no? consiste en un punto de técnica que contribuye potencialmente la rentabilidad de los comercios sobre todo aquello aquellos comercios como por ejemplo supermercados o aquí voy a hacer una consulta por acá eso se dice tendero ¿no? las tiendas tenderos ok son las tiendas donde por ejemplo he visto muchas de diferentes formas y Juan me puede corregir si me equivoco donde tú entras y tú mismo seleccionas el producto ¿no? no necesidad que la persona que esté allí vaya y te lo busque sino que tú mismo lo estás tomando ¿no? ¿sí? entonces ¿qué es lo que hace este tipo de esta opción? primero tener lo que es la parte externa la fachada el caparazo el rótulo exteriores de la puerta etcétera ok de una manera tal que sea atractivo para el cliente de hecho en los supermercados dependiendo del proveedor ellos pagan para estar en un estante determinado ok tú me vas a colocar en este estante porque cuando la persona entra a mi local el primer estante que ve es ese entonces de hecho no sé si lo sabían pero este eso tiene su precio eso tiene su técnica para que realmente la persona pueda ver tu producto en la primera sesión no es lo mismo estar dentro de un estante abajo que estar a la altura de la vista claro hay estudios que indican de repente que abajo en cierta sección del supermercado te va a permitir tener mejor alcance de tu producto si pero en líneas generales que queremos hacer que nuestro producto o servicio sea expuesto de una manera tal que pueda crear esa esa sensación al cliente de querer adquirirlo y esto es muy importante sobre todo para aquellos que tienen oficinas tienen locales comerciales aquellos que no tienen sino que están en casa están por ejemplo acá se costuma trabajar mucho en un coworking aunque el coworking tiene una fachada increíble ok que al momento de tu invitar a tu cliente si estás trabajando en un coworking esto es espectacular porque el ambiente es muy empresarial no es un ambiente muy adaptado a lo que a los pequeños que se tengan en forma independiente no ok ahora si aquí está el caso no tengo no cuento con nada de esto ya tendría que hacer esta técnica tendría que ampliarla dentro de las redes sociales o de la página web ok para que realmente creara esta expectativa esta intención de compra de tu producto o servicio a tu posible pide ok entonces ¿cómo vamos hasta el momento? cuéntenme Juan cuéntenme tiene que estar de primero muy bien muy bien ok perfecto tiene una pregunta hasta el momento por el momento no ok por acá tenemos Carlos tenemos también a Palmira Marco y por acá vamos a contestar hay una pregunta ok por acá Marco Villavicencio bueno excelente gracias perfecto Marco estamos por acá para subirte y tratar de brindar información pues como digo yo de lo poco que conocemos ¿no? ok pero la intención ok Marco Villavicencio me está saludando desde Ecuador excelente ok aprendiendo full muy bien Marco este importante que nosotros siempre compartamos información y eso es parte de este espacio los días jueves que compartamos parte de lo que vamos aprendiendo de lo que conocemos no la sabemos todas pero por lo menos la intención es que podamos compartir lo poco que sabemos ok y bueno vamos a hablar un poquito nosotros como Coaching 360 hemos venido promocionando una serie de diplomados sobre todo en la parte de venta y voy a retroceder un poco la lámina porque hay un punto acá vamos a retroceder un poco acá que es el paso número 5 de las claves de las claves de la gestión comercial que son las técnicas de venta y estas habilidades comerciales como estaba comentándole a Juan o aquel que estaba incorporado al momento de de este punto que estábamos comentando que hablábamos de que todos somos vendedores pero debemos tener técnicas ¿sí? y por qué por qué tener técnicas porque eso va a mejorar nuestra capacidad de lograr hacer tierras en las ventas que es lo que estamos buscando todo negocio evidentemente vende y eso es sumamente importante que lo entendamos muchos me dicen yo no vendo yo no vendo nada a mí no me gusta vender y cuando tú le dices ¿qué haces tú? yo soy abogado perfecto ¿y cómo haces tú para hacerle llegar a tu servicio a los clientes? bueno yo voy y lo ofrezco ah ok tú lo ofrezco ¿y qué más haces? bueno y le presento una propuesta y aparte ¿qué más haces? bueno disfruto la propuesta perfecto y te pregunto ¿hay un proceso de comunicación entre ese cliente y tú? sí bueno entonces hay un proceso de venta entonces ¿cómo es que me dice que no es que no eres un vendedor? ok una de las técnicas que nosotros enseñamos en nuestras formaciones o en nuestras consultorías es aplicar la programación neurolingüística ok a estos procesos de venta o a las habilidades comerciales no voy a hablar no voy a hablar muy profundo acá de la programación neurolingüística ok porque si la buscamos tenemos infinidades de conceptos ok yo lo resumí en algo como esto la PNL es un conjunto de métodos y técnicas de comunicación enfocado en que las personas consigamos nuestros objetivos si la venta es un proceso de comunicación entre dos personas o más personas ok entonces puedo relacionar esta la programación neurolingüística con estas técnicas o colocarla dentro del proceso de venta ya que el proceso de venta es un proceso de comunicación ahora la PNL aplicada a las ventas es una herramienta sumamente poderosa que permite a través de sus técnicas incluir en las personas claro cuando nosotros hablamos de incluir tenemos que estar pendientes de que es un incluir de buena manera ¿no? sí porque durante toda la historia del hombre hemos visto personas que han utilizado técnicas de repente no las llamaban técnicas de PNL sino técnicas de influencia que influenció sobre muchas personas y voy a poner un caso que siempre lo pongo este por ejemplo Jesús Jesucristo influenció sobre muchas personas ok de una manera bien para el bien pero hubo otra persona que también tenía técnicas influenciadas sobre muchas personas como fue el caso de Hitler que llevó todo un pueblo sumamente inteligente en su momento a hacer prácticamente hacer unos asesinos entonces fíjense que existían técnicas pero posiblemente no se habían estudiado en su momento ¿qué es lo que te permite esto? lograr sintonizar empatizar para luego liderar una conversación e incluir en la persona para eso que nosotros enseñamos la programación de la lingüística dentro de los procesos de venta ok porque existen una serie de herramientas que vamos a verlas ahora que te permiten liderar esa conversación y llevar a cabo un proceso de venta evidentemente más efectivo y fíjense vamos a ver acá los dibujitos ok para relacionarlo el proceso de la programación de la lingüística me permite conectarme ok con otra persona y fíjense que acá cuando tenemos un proceso de compra un proceso de venta que es lo que hay un proceso de comunicación donde el objetivo es ofrecer algo y que la otra persona obtenga este algo ¿si? eso es prácticamente un proceso de venta ahora ¿cuáles son estas técnicas que nosotros pudiéramos emplear y lo vamos a pasar hoy aquí por en forma general que yo pudiera emplear dentro del proceso de venta con la PNDR y uno de ellos es la conocer lo que es la parte de la comunicación nosotros efectivamente cuando estamos en un proceso de venta existe un proceso de comunicación y ese proceso de comunicación se da ¿a través de qué? del lenguaje corporal que fíjense que está estamos hablando de un 55% en el proceso de la voz de un 38% y la palabra de un 7% ¿quién me hace pensar esto? ¿ok? ¿quién me hace pensar? ¿realmente el mensaje que quiero transmitir es importante? ¿el mensaje hablado? ¿la palabra es importante? ¿o quiero a través del lenguaje corporal y el tono de voz llegarle a mi cliente? ¿ok? eso es eso es lo que es lo que debemos reflexionar muchos vendedores tienden a concentrarse en las características del producto y de hecho cuando llegan al proceso de venta se conectan con el cliente pero hablando hablando del producto hablando de las características y hasta me atrevería a decir hasta y eso ¿no? y esto no tienen textualidad ninguna y eso evidentemente no conecta ¿no? o no conecta con el cliente lo que tú estás buscando fíjense por ejemplo en la imagen que tengo acá al lado derecho si yo preguntara en este momento lo pueden contestar a través del micrófono lo pueden contestar por chat ¿qué está expresando esta chica acá? vamos a ver pueden contestarlo por chat o pueden contestarlo por por micrófono para que lo tenga abierto ¿qué cree usted que está expresando esta muchacha? esa imagen no me vayan a colapsar el sistema ¿ok? ok perfecto vamos a ver quién quién por acá contestó asombro sorpresa perfecto Juan asombro sorpresa ella dijo algo había un texto allí ok había yo transmití dije qué es lo que era ok entonces fíjense que a través de una una gestualidad ustedes pudieron interpretar lo que ella estaba tratando de expresarnos y esto es muy importante porque en un momento de un proceso de venta no solamente soy yo no solamente soy yo el que tengo que tener un lenguaje corporal o un tono de voz sino también detectar la gestualidad que tiene mi cliente ok o el tono de voz que está colocando mi cliente según lo que yo vaya conversando con él porque de esa manera puedo detectar que realmente hay una intención de compra o no hay una intención de compra ok y eso es sumamente importante eso lo conocemos nosotros dentro de unas habilidades habilidades de influencia y una de ellas es la acudeza sensorial ok que es detectar este cómo se están moviendo cómo está sintiendo en ese momento mi cliente y esto se puede hacer a través de técnicas de PNF ok otra técnica que nos puede que nos ayuda la PNL es a través de los canales de representación yo tengo una historia siempre la comento en mis charlas yo estaba asesorando una empresa en el área de informática y habían contratado a un programador y el programador ya tenía como iba por un proyecto pequeño que se puede haber hecho durante uno o tres meses y ya el programador tenía más de dos años en la empresa entonces claro la empresa viendo esto decía bueno pero es que este señor lo que quiere es sacarnos la plata tiene ya algo de tres meses tiene dos años acá y me llaman una vez me llaman para que yo converse con él y yo le pregunto pero cuál es el caso qué es lo que ustedes cómo lo están manejando y la persona encargada del departamento me decía lo que pasa es que yo que a este muchacho yo me canso de decirle y yo le digo y yo le digo y yo le digo entonces le digo ah pero ven acá y tú se lo has pintado se lo has escrito se lo has pasado por escrito no ok vamos a hacer una prueba vamos a traer al muchacho vamos a ponerlo frente acá y yo le voy a explicar lo que ustedes quieren hacer y el muchacho llegó se sentó y yo me senté al lado de él con un cuaderno y comencé a escribirle y a dibujarle lo que el departamento estaba solicitando el muchacho se para de la mesa y me dice listo ya encendí y en menos de una semana él ya había culminado con el trabajo ¿por qué hago esta referencia? porque a pesar de que hablaban en español no había una comunicación efectiva ¿por qué? porque existen personas que van con canales como por ejemplo el canal auditivo hay personas que son visuales y personas que son kinestésicas ¿qué quiere decir esto? que captan más a través de la parte auditiva o de la parte visual o kinestésica ¿qué sucede? que este muchacho era visual él había que mostrarle las cosas había que hacerle dibujárselo escribírselo para que él pudiera entender porque se lo decían y él no captaba ¿ok? yo por ejemplo soy muy visual yo debo ver las cosas para poder entenderlas es sumamente importante para mí pero hay personas que son auditivas ¿cómo yo o cómo utilizo yo esto en un proceso de venta? si yo detecto a través de los predicados que utiliza mi cliente por ejemplo que el cliente esté hablando y me dice mira yo quisiera escuchar tu mejor oferta como vendedor ¿ok? ya utilizó un predicado auditivo entonces ¿qué le voy a decir yo? bueno ven para que vea y ahí esto realmente la comunicación se pierde a pesar de que sea español se pierde porque le estás hablando a un canal de representación completamente diferente ¿ok? mucha y piensen a verlo a partir de ahora cuando vemos música de videoclips ¿ok? de artistas de rock o artistas famosos o artistas que están pegados en la actualidad vean cómo son sus 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 publicidades ¿no? sus videos atacan mucho la parte auditiva la parte visual y la parte kinestésica visual porque bueno tienen una cantidad de imágenes movimientos y unas cosas colores auditivos bueno ya viene dado por la por la música y el kinestésico que es la parte del tacto de los sentidos lo hacen a través de qué? a través de movimientos ¿no? y eso permite conectar con todo tipo de público ¿a qué me refiero con esto? que cuando ustedes estén frente a un proceso de venta es sumamente importante reconocer el canal el canal de representación que está utilizando tu cliente para que tú te puedas conectar por ese mismo canal y puedas hablarle en términos auditivos visuales o kinestésicos diciendo simplemente oye si la persona es visual debo tener catálogo de mi producto o servicio debo tener algo que él lo pueda ver ¿ok? si es auditivo tendré que hablarle ya en forma auditiva oye ¿qué te gustaría escuchar de tu de tus proveedores? ¿qué te gustaría escucharte de la competencia? si es kinestésicos oye con esto que está que te estoy ofreciendo ¿qué sentirías? ¿ok? entonces esto o con este producto te vas a sentir genial entonces simplemente una forma de comunicación que yo puedo conectarme con el cliente y él automáticamente se conecta conmigo y la conversación va tú vas a liderar esa conversación esa comunicación y ese proceso de venta esas son técnicas que son sumamente importantísimas a conocerlas y aplicarlas en estos procesos de venta ¿ok? y es parte de la gestión comercial que queremos potenciar otro que nos ofrece la técnica de PNL en las ventas son las claves de acceso ocular esto siempre me da mucha risa porque cuando hacemos las prácticas muchos salen y dicen bueno vamos a aplicar esto para descubrir si mi esposo me está mintiendo ¿no? el cerebro definitivamente está conectado con movimiento ocular cuando nosotros hablamos estamos contando una historia nuestro ojo se mueve a ciertos determinados lugares fíjate que por ejemplo si la persona se mueve a la vamos a verlo desde el punto de vista voy a señalarlo aquí en la pantalla es una persona que está frente de mí o sea que esto sería su parte derecha y esto sería su parte izquierda ¿ok? entonces fíjate llevándolo a los procesos de venta y estaría mirando hacia arriba a la izquierda que está haciendo una comparación ¿ok? si lo ve en forma horizontal mueve la vista hacia la derecha entonces estaría haciendo un recordatorio ¿ok? y hacia abajo se pregunta si lo compara o no claro esto es facilito en este dibujo ¿no? uno lo ve en el dibujito y dice guay esto es bastante fácil ahora practícalo ¿sí? esta es la parte esta es la parte complicada llevar y practicarlo que nosotros podamos detectar rápidamente que es lo que está pensando mi cliente ¿ok? no pensando porque seríamos unos adivinos pero si por lo menos sobre algo que yo estoy diciendo cómo está resonando en este momento y esto es fenomenal en los procesos de venta porque es una forma de conectar con él ¿ok? importante busquen material hay muchísimo material en internet sino bueno también nosotros formamos en esta parte de PNL en la venta y tenemos material sumamente importante hay otra cosa acá importantísimo que lo utilizamos los coches las personas que ejercen la parte de coaching que se llama Rapport ¿sí? que Rapport es crear un ambiente de confianza en tu cliente y tú existen muchas técnicas una de ellas es calibrar otras técnicas a compasar que es hacer los mismos movimientos que tiene tu cliente de hecho hasta simular el tono de voz ¿ok? y eso crea un ambiente de confianza fíjense cuando comienzan a verlo a partir de ahora que cuando usted ven dos personas conversando existe como una magia ¿no? un baile entre ellos hay risa si uno se ríe el otro se ríe si el otro de repente hace un movimiento también hace un movimiento y ahí existe una conexión un raport y esto es sumamente importante al momento de un proceso de venta porque fíjense en el lado izquierdo de su pantalla cuando nosotros hablamos de lo que era vender anteriormente prácticamente construir el rapor o sea construir ese grado de confianza con tu cliente no existía ¿qué hacía un vendedor anteriormente? ¿ok? construía el rapor rápidamente mira yo soy pulano de tal yo vengo a ofrecerte este producto este servicio veía cuáles eran las necesidades del cliente comunicaba el valor de su producto o servicio respondía a preguntas pero se concentraba más en la parte inferior que era en el manejo de la objeción ¿sí? y se formaba esa campaña esos rines de boxeo entre el cliente y el vendedor ¿no? yo tengo este mejor producto pero este bueno y ahí se iba prácticamente toda la todo el proceso de venta ahora ¿cómo se maneja en la actualidad? en la actualidad fíjense que el triángulo cambia y lo más importante es construir un rapor ¿por qué construir un rapor? porque de esa forma yo puedo conectarme con un cliente hacer preguntas poderosas y conocerlo más y crear una relación que es lo que estamos buscando nosotros de hecho básicamente ahorita los procesos de venta se basan más en la relación con el cliente que en el producto el cliente pasó a ser una parte sumamente importante en estos procesos ya no es el producto como tal si yo creo un rapor y creo un grado de confianza un ambiente de confianza con mi cliente yo podré conocer sus necesidades y poder perfilarlas ¿ok? de esa manera yo tendré mejor forma de comunicar el valor o la propuesta de valor en el producto o servicio hago respondo las preguntas que él tenga como objeciones pero fíjense que ya el manejo de objeciones disminuye ¿sí? nosotros enseñamos en las prácticas de venta que la mejor objeción es aquella que no se tiene yo no sé si aquí existen vendedores profesionales o que estén dedicados a la venta directa ¿no? pero básicamente eso es lo que estamos buscando nosotros nosotros lo que estamos buscando es que prácticamente el manejo de objeciones sea nulo ¿ok? y que el proceso de cierre sea el más fácil o sea el más el menos trabajoso posible porque se supone que ahí yo vengo haciendo un trabajo de conocer al cliente vengo haciendo un proceso en el cual he construido una relación y al momento de manejar las objeciones se hace muy sencillo yo le voy a poner un ejemplo yo le voy a poner un ejemplo de algo que de un contrato que pegué yo acá en Medellín fue fue sorprendente pero bueno yo estoy llegando a un nuevo mercado tengo que aplicar todo lo que sé ¿no? si no estoy hablando puro gamelotes allí eh llego a un cliente me presento me digo José Vargas represento esta empresa y ofrezco esto ¿cuáles son tus necesidades? bueno yo estoy buscando esto esto y esto y esto perfecto ¿a cuántas personas se lo vamos a aplicar? si anteriormente lo he aplicado o no comenzó a hacer una serie de preguntas porque el vendedor habla un 20% y el cliente habla un 80% pero de este 20% que el vendedor habla va a hablar va a hacer preguntas ¿ok? porque de esa manera este va a conocer las necesidades del cliente claro con un buen con una buena construcción de rapor eh posteriormente bueno hicimos respondimos algunas preguntas manejamos algunas objeciones ¿sí? y yo quedé enviarle la propuesta hago eso el siguiente día le envío la propuesta y la llamo para discutir la propuesta y hacer el proceso de negociación inicial cuando yo llego ya había una construcción de rapor ¿cómo estás tú? ¿cómo has pedido? ¿cómo está tu hijo? porque ya a través de las preguntas sabía que tenía un hijo y ella simplemente me dijo yo me estoy preparando para un viaje y yo digo ajá para un viaje ¿y por dónde vas a viajar? me dice ella para Turquía wow pero Turquía es emocionante de hecho en Turquía hay una pelea no recuerdo el nombre pero es una pelea de unos tipos que se bañan en aceite tienen unos unas bermudas de cuero y bueno me parece bien interesante investiga ya de qué se trata eso yo digo y le digo yo también he viajado yo he viajado a varios países y comenzamos a intercambiar historias básicamente la tarde se me fue eran como casi tres horas hablando de viaje ya se me había hecho tarde y yo lo único que hice para cerrar la venta fue esto yo le dije bueno Nathalie mira yo realmente ya es tarde yo me debo ir yo vine fue a preguntarte cuándo íbamos a iniciar con el proyecto y ella simplemente bueno no perfecto el viernes ah no excelente chévere o sea no hubo una negociación ¿por qué? porque prácticamente éramos amigos ¿si? claro hubo posteriormente una no objeciones pero si no ajustes al contrato este mira ¿cómo pago? ¿cómo no pago? bueno chévere pero se dio muy rápido la la conexión la invitación está es que debemos aprender estas técnicas de PNL pueden investigarlas por internet ¿si? y practicarla de tal manera que al momento que nosotros tengamos estos procesos de venta sean muchísimo más fácil para nosotros ¿por qué? porque ya prácticamente ha creado una relación ha creado una conexión con tu cliente y al momento de llegar a esa parte de la negociación y cierre sea muchísimo más fácil ¿por qué? esa es básicamente mi recomendación nosotros de hecho tenemos para el día 20 de mayo un diplomado virtual donde atacamos toda esta toda esta técnica de PNL eso va a ser a través de una plataforma de las virtuales que estamos utilizando nosotros inicia el día 20 eso va a estar acreditado también a través de la ITM que es la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring que avala porque nuestros programas estén adaptados a estas técnicas de tanto de PNL como de coaching y bueno estaríamos iniciando ya para el día 20 cualquier información que estén interesados tenemos ahí nuestra página web de hecho estamos publicitando constantemente a través de las redes sociales este programa donde vas a lograr entender estas técnicas y vas a poder potenciar pues esa habilidad en tu gestión comercial ¿no? yo digo que una de las cosas también de la facilidad que brinda un diplomado virtual es que tú lo puedes hacer en cualquier momento porque hay material contenido publicado hasta ello pero nosotros no le quitamos la emoción de vernos ¿no? también dentro de esos diplomados tenemos clases en vivo donde presentamos pues la información y discutimos y se abre un aula de discusión bien interesante ya tenemos la primera promoción que salió hace como una semana ¿no? una semana que terminó la primera promoción hubo una persona que se certificaron y estuvo excelente ese diplomado entonces la invitación es que lo conozcan y bueno cualquier cualquier pregunta duda me puedan conectar se pueden conectar directamente conmigo y bueno eso ha sido realmente amigos todo por hoy lo que quería la intención era que conocieran estos puntos clave desde mi punto de vista estos puntos acerca de la de la gestión comercial y que conocieran un poco más sobre la parte crítica allí que ese quinto esa quinta clave que es el proceso de venta de esas habilidades que debemos tener nosotros como asesores comerciales como vendedores y ojo y no necesariamente es porque seamos vendedores o asesores comerciales toda aquella persona que tenga un emprendimiento que tenga un negocio debe debe tener esta información a la mano ¿ok? voy a quitar un momentico la la presentación para activar la cámara y de esa manera poder vernos conocernos ¿ok? ya algunos me conocen acá tengo a la amiga Palmira da Silva Palmira es una gran amiga de Venezuela ¿ok? bueno Palmira muchísimas gracias por estar acá Juan Cocho profesional de acá de Medellín hemos tenido la oportunidad de compartir algunas algunas cositas allí bien interesantes y bueno Marco de Ecuador Carlos no sé de qué parte es ¿ok? amigo Carlos saludo muchísimas muchísimas gracias por haber estado acá bueno Marco me dice que está muy emocionado bueno amigo y muchísimas gracias la invitación nuevamente para la autología jueves a las 9 de la noche yo siempre estoy comunicando a través de las redes sociales de estas conversatorias de esta información que yo creo que es de utilidad para todos y eso es básicamente lo que queremos transmitirles a ustedes que conozcan un poquito más de lo que nosotros hemos estado aprendiendo ¿sí? eh saludo este muchísimas gracias este y bueno nos estaremos viendo gracias por participar saludo a todos muy buenas noches